La fiesta del queso de zueros arranca su 20 edición con quesos artesanales de toda la geografía nacional. La 20 fiesta del queso de zueros ha arrancado su vigésima edición, una cita en la que se podrán degustar hasta más de 40 tipos de quesos de elaboración artesanal y procedentes de casi toda la geografía española. Esta cita ha contado en su inauguración con la asistencia del Delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, quien ha incidido en que este evento se ha convertido en un referente, no sólo a nivel provincial, sino con una importante repercusión nacional. 20 años ya de fiesta del queso en zueros. Me enseñaba hace escasa semana, porque yo digo que todos los días está uno aprendiendo la diferencia de esta fiesta del queso respecto a otras, quesos artesanales, quesos hechos por las manos que inspiran ese cartel anunciador de esta edición que se celebró en el 2023, con el amor propio de las familias, con las maneras de vivir en cada uno de los territorios, de los pueblos, de las comarcas, no solamente de Andalucía, sino también de España. Justamente aquí tenemos a quesos de Menorca, a quesos de las Baleares y también del resto de Europa, quesos suizos, quesos italianos que estarán también aquí el fin de semana. Del mismo modo, el también presidente de Iprodeco ha insistido en que iniciativas como esta provocan sinergias en otros ámbitos, como el turístico, ya que son muchos los visitantes que se acercan a la localidad durante los días de la fiesta. El año pasado, por contar una anécdota, yo estuve aquí como público y tenía ahí, como decía aquel programa de televisión, la plaza Abarrotá. Yo estuve el domingo y estaba hasta arriba, así que os animo a seguir creciendo y a seguir proyectando, alcaldes, esas sinergias con los municipios de alrededor, que también tienen que beneficiarse de lo bonito que es suero y de la fiesta del queso de suero, porque uno no tiene que ser nunca obliguista, sino hacer las cosas bien para que repercutan, como he dicho antes, en su comarca y en su provincia. Ahí vais a encontrar la Diputación Provincial de Córdoba y el Instituto Provincial de Desarrollo Económico. La fiesta congregan zueros, una representación del patrimonio quesero de nuestro país, congregando a distintas denominaciones de origen, como Cabrales, Manchego, Tetilla, Picón, Torta del Casar, etcétera, y otros muchos que se han ido ganando una posición destacada. Soy consciente de las dificultades que entrañan de cómo se altera la vida estos días en pueblos como este, pero estoy convencido de que todos los vecinos y todas las vecinas de suero han puesto lo mejor de sí mismos para que las fachadas blanqueen, para que las calles estén limpias y para que la proyección de la villa y el señorío de suero sea la mejor. Así que mi primera felicitación, con el permiso de la Corporación Municipal y de su alcalde, es para todos los vecinos de uno de los pueblos más bonitos de Andalucía, de España y sin lugar a duda de Córdoba. Soy un enamorado de la villa de suero. Del mismo modo estará presente una importante representación de las principales denominaciones de origen de queso que hay en Europa, tales como el suizo, goda holandés, parmesano italiano o el provolone italiano. Este año se espera una afluencia de unas 12.000 personas a la fiesta.